Existimos desde siempre. En perpetuo conflicto hemos visto civilizaciones florecer y perecer, nacer de la esperanza y extinguirse en la desesperación. Eternos, guardamos el cosmos. En nuestro conflicto, mantenemos la creación. No hay crecimiento sin contienda, no hay renacimiento sin destrucción. Invocadores, bienvenidos al evento Anochecer y Amanecer. Sean parte de un capítulo más en una batalla eterna. Caminen hacia la luz sin final, el orden y la paz. Sean portadores del amanecer. Únanse a la noche eterna, al fuego devorador, el caos y la libertad. Sean portadores del anochecer. Nosotros somos Twin Cosplay y esto es Actualizando. Invocadores, bienvenidos al evento Anochecer y Amanecer. El pase del evento es la llave para acceder a los salones de la gloria en este conflicto de los dioses. El tiempo corre para completar todas las metas del pase y obtener los 25 puntos de prestigio que puedes conseguir con empeño y dedicación. Entre más pronto se encuentre el pase del evento en tu poder, más días tendrás para acumular las piezas, las cuales te permitirán hacerte artículos invaluables disponibles por tiempo limitado en la tienda de Anochecer y Amanecer. Al desbloquear el pase del evento con 1650 RP, podrás acumular piezas de manera ilimitada y obtener en el acto 200 piezas del evento, 4 orbes y un ícono único. Además, recuerda que por tiempo ilimitado obtendrás doble bono de RP al pagar con tarjetas bancarias. Que tu paso por este universo sea inolvidable. Aunque no desbloquees el pase del evento al principio, siempre hay esperanza. Cada vez que juegues se acumularán piezas en tu banco virtual y podrás tener acceso a toda esta riqueza cuando estés listo y obtengas el pase. ¿Por qué esperar invocador? ¿Por qué no desafiar a las fuerzas creadoras y hacer todo tuyo ahora mismo? Apodérate de estos paquetes de botín y transfórmate en un poder imparable. Sé venerado por tus aliados, temido por tus enemigos. ¡Tómalo todo! Los paquetes de botín son regalos preciosos y deben ser venerados. Si tienes las agallas de alzar tu mano hacia ellos, debes saber sus contenidos. Un orbe del evento más 16 piezas del evento por 250 RP. 10 orbes del evento más un orbe de regalo más 160 piezas del evento por 2,500 RP. 30 orbes del evento más un premio mayor del evento más 480 piezas del evento por 7,500 RP. Oportunidades únicas se presentan en tu camino invocador. Conoce por primera vez la tienda de puntos de prestigio en donde tendrás una oportunidad más para acceder a los aspectos prestigiosos que se te han escapado. Este es el momento para hacerte de la mejor versión posible de estos gloriosos campeones. Y no solo eso, podrás invertir tus preciados puntos de prestigio en una selección ilimitada de objetos preciados, centinelas e íconos prestigiosos, un gesto animado de Ari o alguna bolsa de premio mayor de los eventos del año. A través de la tienda del evento, haz tuyos los íconos, marcos, gestos, cromas y un centinela sin par que iluminará tu camino en la oscuridad. No te conformes con baratijas y arde como Supernova. Asciende con el paquete de 100 puntos de prestigio más un ícono por 2,200 piezas o bien haz que la encarnación de la pasión y la furia en su forma más pura luche de tu lado y desbloquea a Lee sin edición prestigiosa. La pálida piel de este guerrero contrasta con el fulgor dorado de sus golpes y cuando haga retumbar el suelo con tempestad, la onda de choque será una marejada de estrellas que revelan al enemigo, dejándolo listo para recibir la furia de dragón. Una vez que llegue en la medianoche del 27 de enero, la tienda del evento se extinguirá y no volverá a esta realidad jamás, así que aproveche en esta ocasión única. Si necesitas más guía para descifrar tu papel en esta batalla, en la descripción del video encontrarás las ligas con toda la información necesaria. Sucumbe al caos, encuentra la redención, somos Twin Cosplay y esto fue Actualizarnos.